Hola, Yamila, ¿cómo estás? Hola, señor. ¿Bien? Sí, bien. Trabajando. Bueno. ¿Necesita algo? No quería saber cómo estaba, nada más. Ah, bueno. Voy a seguir trabajando. Bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pico una abeja! ¡Ay! 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 ¡El aguijón! ¡Ay! ¡El aguijón! ¡Me pico! ¡Me pico una abeja! ¡El aguijón! ¡Ay! ¡Me pico! Tranquilo que esto va a sonar con un besito. ¿Se siente mejor? Un poquito. Otro besito. ¿Sí? Sí. ¿Está mejor? Mucho. Qué bueno. ¿Quieres agua o algo? Quiero agua un poquito. Bueno. Un poquito de agua. ¿Qué traigo? Hola, Yamila. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, señora. ¿Trabajando? ¿No me ves? Sí, ya veo. No... Quería saber cómo estabas, nada más. ¿No querés tomar un poquito de agua, así descansas un ratito? ¿Eh? No, señor. Quiero terminar con el trabajo para ir para mi casa. A ver, señor. Permiso. Bien, está bien. Bueno, bueno, otro besito. ¿Por qué haces? No, no, no. Estaba probando el peso del martillo. Tengo que clavar unas maderas ahí en el... Ahí en el... Ahí por el monte para hacerte... Voy a hacer una caballeriza. Ay, mirá. Sí. ¿Será que estás por lastimarte para llamar la atención de Yamila, no? Ay, mi amor, no seas loca. ¿Qué me importa a mí la vida de Yamila? Sí, yo, me falta a mí, se me falta. Sí.